No sabíamos que hoy es el día de huelga, pues estamos así. Vamos a ir a buscar un taxi. A ver si encuentras un taxi vado, porque tampoco funcionan los autobuses. Sí, porque necesitamos ir a un hotel. ¿Te acabáis de llegar hoy? Sí, acá, acá, acá. ¿Ahora mismo habéis llegado? Sí. ¿De dónde venís, perdona? De Rusia, de Moscú. De Rusia, pues vaya español más bueno que tienes. Ya tenéis que ir a un hotel. Sí. Y no sabéis cómo hacerlo. Exacto. Vamos a buscar un taxi. ¿Qué os parece que se haga huelga y se cierre completamente el taxi? Que no es cómodo, pero es la vida. Los españoles quieren tener sus derechos. Pues es su derecho. ¿Nos puedes, perdona, porque hemos llegado un poco tarde, volver a explicar esto que venís de... Que sois turistas y habéis venido, habéis encontrado con esto, ¿nos lo puedes explicar? Que acabamos de llegar del aeropuerto, somos rusos, somos turistas, es nuestra primera vez en Barcelona. Pero espero que en todas formas nos guste esta ciudad mañana o pasada mañana cuando visitaremos más sitios interesantes sin esta huelga. Por un lado bien, porque hay demasiadas injusticias en este puto país. ¿Y la gente que quiere coger el metro qué? Tiene un problema, de que tiene que eso, pero es una huelga. Pregunten a los que les están tirando las casas a la calle, o los que se quedan sin trabajo, o los que no pueden comer. Y no hacemos nada. No, yo entiendo que no pasa nada porque se cierra el día. Aunque no podemos comer un día, no creo que tenga que estar abierto.